Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games. En el vídeo de hoy quiero explicarles lo que pasó con los suscriptores que... Bueno, para el que no se haya enterado, hace dos días, el miércoles, llegué a los 51.000 suscriptores y lo puse por Twitter, por Facebook, e hice un vídeo sorteando un juego de terror para celebrarlo, ¿no? Porque no me dio tiempo tampoco de preparar nada más. Un vídeo en el que estaba contento y decía que no sabía muy bien por qué había pasado, ya que en una noche subieron 12.000 suscriptores, cosa que no me ha pasado nunca. La vez que más suscriptores he subido han sido 2.500 en un día y ya era mucho. O sea, eso fue una vez. El resto a lo mejor tiene una media de 100 suscriptores al día nuevo o algo así. Entonces imagínense, 12.000 de repente. Yo me extrañé, estuve preguntando, estuve buscando información, a ver si a alguien le había pasado lo mismo. Y si conocen al youtuber Stacks, le pasó lo mismo exactamente que a mí, aunque a otra escala, claro. Subió un vídeo diciendo que había ganado 1.350.000 suscriptores en una noche. En un día o en una hora, no sé lo que ponía. Entonces, fue el mismo día que yo y le pasó lo mismo que a mí. Que de repente un montón de suscriptores, yo me quedé pensando qué podía hacer. Lo primero que pensé es que podía haber sido un error o me extrañó que YouTube cometiera un error, ¿no? Una empresa tan grande y un error de ese tipo. Además, vi que duraba como, no sé, pasó otro día más y seguían los suscriptores ahí. Pues ya me planteé que se iban a quedar ahí para siempre. Además, aparecían en Social Blade, una página que les voy a enseñar. Ahí se ve cómo gané los suscriptores y al día siguiente, seguían ahí, pero ya al segundo día desaparecieron. Todos los que entraron volvieron a irse y lo mismo le pasó a Stacks. Ahora sigue teniendo, pasó de tener 3 millones y pico a 5 millones y luego volvió a tener los mismos suscriptores que tenía antes. Al parecer, bueno, lo primero que yo pensé es que se había actualizado la base de datos de suscriptores, que por algún motivo se habían bloqueado a algunos suscriptores, quizás cuentas que no estaban verificadas, quizás era una medida anti-bots, no sé, algo así. Entonces yo me quedé ahí pensando qué podía haber pasado y creía, yo tenía miedo de que me lo fueran a quitar en los suscriptores nuevos, porque me extrañó mucho. Al principio pensé, algún YouTuber famoso habrá hablado de mí y a lo mejor por eso vino tanta gente, pero luego miré los comentarios y no se correspondía, ese número de suscripciones masivas no parecía reflejado ni en visitas, ni en comentarios, muchos comentarios en un vídeo ni nada así, era un día normal en cuanto a tráfico en el canal. Entonces hoy me desperté y vi que ya no estaban los suscriptores, fui a mirar el canal de Stacks y tampoco los tienen, así que nada, seguimos, volvimos a los suscriptores que tenía antes, 39.000 y algo, pasamos de 51.000 a 39.000, no sé muy bien qué ha pasado, me puse en contacto con mi partner para que me informara, a ver si a alguien más le había pasado o algo así, supongo que sí, porque si ya veo que le pasó a Stacks y a mí, supongo que lo habrá pasado a más YouTubers, no sé, no pasa nada, ya llegaremos a los 50.000 y lo celebraremos mejor, haré un especial con más tiempo, no voy a cancelar el sorteo del juego que posteé, esto ha sido todo, solo quería informarles del por qué había variado tanto ese nivel de suscriptores y quizá algunos se hayan quedado perdidos en este tema, YouTube nos ha troleado a mí y a unos cuantos YouTubers, supongo que si me dan una respuesta por parte de mi partner, a través de, no sé, de YouTube, les mando un email o nos mando un email a nosotros, no sé qué pasará, la verdad, si hay novedades se las traeré al canal, esto es solo un vídeo para informarles, quería que nadie se quedara así como perdido, porque ni yo mismo supe por qué había subido tanto los suscriptores y sigo sin saber por qué de repente todos se fueron, supongo que será un error de YouTube y poco más, bueno, solo quería decirles esto, esto ha sido todo por mi parte y hasta la próxima.